Hola, muy buenas, qué entusia maravillosa. Bienvenidos al canal, yo soy Amosok y let's go. Bueno, pues estoy regrabando este vídeo y es que ayer salió una noticia que quería comentar, pero es que hoy ha salido una nueva que va de la mano con la que salió ayer y además hoy ha sido el Pokémon Direct y se han revelado que en Japón, para la gente que reserve pues el Pokémon Arceus, el Pokémon Remake de Perla y de Diamante, van a recibir pues cartas Pokémon promocionales. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de esto en este vídeo. Tenemos ya una de ellas que os voy a enseñar luego, que es un pasote que vamos a flipar y que seguramente se va a quedar como japonés exclusiva, ya veremos. Pero bueno, pues eso, que este vídeo es una recopilación de varias noticias y bueno, pues creo que va a estar bastante calentito. Así que vamos a verla. Bueno, pues para empezar vamos a hablar de dos productos que se han listado para Australia para el 22 de noviembre de este año, que son un pasote y que ojalá que lleguen a América y que lleguen a Europa porque los coleccionistas vamos a estar interesadísimos en estas cartas y en estos productos porque es que son geniales. Ahora os los enseño. Estoy hablando en concreto de la Pikachu y Fekrom GX Premium Collection y de la de Reshiram y Charizard GX Premium Collection. Y son productos muy extraños y os explico por qué. Bueno, para empezar, son de la era de Tag Team, de la era de Sol y Luna, que son sets que ya tienen dos años o más. Y es que además estas cartas de Sol y Luna están a punto de rotar en los torneos y van a dejar de ser legales, con lo que simplemente van a ser meramente coleccionistas. Y como que es bastante curioso y extraño que Pokémon saque estos productos que son de la era anterior, ahora, ¿no? Es como, ¿por qué? Y además exclusivos de Australia de momento, esperemos que no, es como muy extraño. En fin, estas cartas además son muy especiales porque son cartas que hasta ahora eran exclusivas japonesas de un set japonés increíble que es el Tag Team All Star, que es un set maravilloso que ojalá yo hubiera descubierto hace uno o dos años porque me hubiera encantado comprar un montón de cajas de este set para abrir y también para guardar y para invertir. Y es que este set tiene todo lo que se necesita para revalorizarse a futuro. Pero bueno, de esto hablaré en otro vídeo cuando hable del mercado japonés porque es que sabéis lo que pasa, que si yo no tengo información suficiente de un tema, pues me da miedo hablar del tema y prefiero no hablar. Prefiero que pase el tiempo, nutrirme con más información, estar seguro de lo que sé, de lo que hay y entonces traeros información de calidad porque es lo que intento en este canal. Pero bueno, pues dicho esto, también quería decir que hay un montón de gente que está especulando pero que de momento no hay nada oficial de que bueno, pues que como en este set hay varias cartas doradas, que como han llegado la de Charizard y la de Pikachu, o bueno, van a llegar, pues que seguramente tendría sentido que llegasen también el resto. Así que bueno, si en este set hay todas estas cartas que os voy a poner en pantalla para que las podáis disfrutar porque son una fantasía y una maravilla, pues que probablemente, que no está seguro, pero que igual sí, lleguen pues cajas similares a las de Charizard y la de Pikachu, pues con estos Pokémon que aún faltan. Y además estas cajas vienen con 10 sobres, que 10 sobres son muchos sobres. Y en la imagen se pueden ver tres sets distintos, Battle Style, Chilling Rain y Evolving Skies. Chilling Rain y Evolving Skies sabemos que son sets muy muy interesantes porque están petadísimos con artes alternativas que a todos los coleccionistas nos vuelven loquísimos y estamos todos flipando. Y bueno, pues Battle Styles en verdad tampoco está mal, pero bueno, no puede competir ni con Chilling Rain, ni mucho menos con Evolving Skies. Así que si alguno de vosotros está perdido por Australia, os doy un consejo, haceros con alguna de estas cajas porque solamente para abrirlas pueden ser súper divertidas con las colecciones que vienen dentro, pero es que a mayores, para invertirlas de cara a un futuro pensando que tienen colecciones bastante interesantes y cartas, promos muy buenas, también puede ser muy interesante o simplemente para venderlas al resto del mundo, en plan cualquier persona que las quiera tener de verdad y esté dispuesto a pagar lo que sea, va a pagar un sobreprecio por estas cajas simplemente por comprarlas ya que en su país no van a salir. Así que muy probablemente mucha de la gente que viva en Australia y que compre estas cajas las van a vender al extranjero y van a hacer dinerillos. Y bueno, pues como he dicho antes, hoy ha sido el Pokémon Direct y en Japón se ha revelado que si reservas en Japón, ¿vale? Si reservas tu copia del Pokémon Legends Arceus, que es un juego que va a salir pues para la Nintendo Switch, con tu copia del juego físico vas a recibir pues una copia de esta carta, que es una carta de Arceus V, arte alternativo, que es una carta preciosa. La verdad es que estamos como en la época dorada de los coleccionistas y es que Pokémon está haciendo unos artes tan bonitos, tan de ensueño, tan increíbles, tan de disfrutar. Es que es arte puro, o sea, estamos hablando de diseños que realmente te cuentan una historia, te transmiten sensaciones de verdad. O sea, fascinación es lo que siento, me encanta. Y si además le agregas el brilli brilli y la textura, es que es el combo perfecto, o sea, fascinación máxima. Y bueno, pues también se ha revelado que en Taiwán y en Hong Kong, ¿vale? Pues porque sí, así de random es la vida, van a regalar pues también una carta de Lyfeon y de Glaceon a la gente que reserve las ediciones físicas de Pokémon Perla Remake y Pokémon Diamante Remake. Pero estas cartas aún no se han revelado y no conocemos cómo van a ser. Pero sí que se ha dicho que van a ser artes distintos a los artes que hemos visto en Evolving Skies de Lyfeon y de Glaceon. Así que, bueno, pues cuando se revelen estas cartas, pues os las traeré al canal porque seguramente van a ser muy bonitas. Y bueno, pues ya os he comentado un poquito estas últimas noticias que han salido de Pokémon. Y ahora pues también os quería decir, antes de acabar el vídeo, que mi próximo vídeo va a ser el de preguntas y respuestas. Y bueno, pues eso es todo. Así que espero que os haya gustado el vídeo. No olvides suscribirte, darle a me gusta para apoyar al canal, dejar un comentario, ¿qué os parecen estas noticias? Y bueno, pues sin más que añadir, nos vemos. Hasta luego, gente suya. Adiós. 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 Adiós.